Te quiero ir mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego Bienvenidos un día más a Subsistence Aquí estamos, gente, vamos allá A ver que nos hacemos hoy, ¿no? Hoy toca hacerse esto, el generador Lo tenemos todo, lo voy a hacer del tirón Ya para que vaya esto generando electricidad Ya he preparado los tablones Vamos a coger esto, esto Y al lío, peñita, ¿vale? Generador al canto Y sí, y sí, y sí, gente A ver si así ya en el día de hoy A ver cuánto se queda esto de energía Lo malo es la masa Pero bueno, lo malo va a ser hacernos la masa Porque nos va a hacer falta el generador de masa Claro Nos va a hacer falta el generador de masa, ¿eh? Es verdad, tú Dios, cuántas cosas Antes de hacernos el frigorífico, gente Así que, a ver No contaba yo con eso Que fail, tú Bueno Generator Vamos a poner aquí al lado De los cofres Por ahí Y listo, ¿vale? Pues esto ahora que vaya generando Vamos a ir mientras Looteando cajitas y cositas, ¿no? A ver qué tal se nos presenta el día Necesitamos conejitos, ya sabéis Me quiero hacer un jersey Porque va a venir el frío en breves, ¿eh? ¿Venga? Va a venir el fresquesito muy pronto Así que... Me da miedo Porque... No tenemos unos pantalones buenos Tenemos estos pantalones cutres Y me quiero hacer estos, por lo menos Así que me hacen falta seis de piel Tengo uno Nos hacen falta cinco de piel Para soportar bien el invierno Más o menos Tampoco es que lo vayamos a soportar muy bien Pero bueno A ver qué tal En invierno no hay osos Es lo bueno que tiene Pero sí que hay lobos de estos blancos Y cositas Pero... Osos no hay, creo Están hibernando, ¿no? Pues vale Vamos a lutear como siempre, gente Al final no me he hecho el pico ¿Veis? Estaba yo en mente que me hacía falta algo Y el pico Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Yo creo que los minerales Si te pones Los farmeas también súper rápido Porque hay por todo sitio Doy más prioridad ahora mismo A lutear cajas Que a los minerales Realmente Como esta ¡Yiii! Bueno Me van a salir así Tampoco Me hacen mucha gracia La verdad Y bueno Vamos a ir con el escopeto en mano Tenemos solo cuatro cartuchos, gente Tenemos muy poquitas balas Y cuidado con esta gente Que aquí nos encontramos un tío Pescando el otro día Voy a ir talando un poquito de madera Siempre me pongo a talar un poco de madera Para ir teniendo Ya sabéis El lumbre ese El horno consume madera Aunque bueno Me he hecho bloques de estos con fibra En caso de Pero Siempre que le pueda echar un poquito de madera Tampoco consume mucho Le echas diez troncos Y creo que ya te dura todo el día Me parece Y nada Como podéis ver Se asoma por aquí Un poquito El micro ¿Vale? Porque ya tengo el pie de micro este Mirad Yiii Vale Ahí tengo el El pie de micro Y nada Y creo que he regulado un poquito mejor el audio ¿Vale? Creo que se me va a escuchar un poco mejor Yiii Y está bastante cómodo Porque está ahí arriba No me molesta para nada Y está bastante bien He estado mirando tutoriales y cositas Y he regulado un poquito En el OBS Con un compresor Que tiene digital Y cositas Y ya está He hecho un par de pruebas Y creo que ahora se escucha Por lo menos No noto ya el Esa Ese sonido residual Que dejaba Dejaba un sonido Cuando empezaba a hablar Y creo que era Algo relacionado Si os pasa lo mismo ¿Vale? Es por lo del umbral ¿Vale? Y el ataque ¿Vale? Si queréis os lo explico ¿Vale? Porque lo he estado mirando Y revisando Y si alguien graba Y hacéis estas cositas Pues en el OBS Tenéis lo de Un filtro que se llama Puerta abierta Ese filtro Es mejor no usarlo Es mejor usar el compresor Creo que es lo que estoy usando yo El compresor Y ahí Reguláis un poquito Casi por defecto El primer apartado Está en 2.0 Yo lo he puesto en 4.0 Y el ataque Hay que bajarlo a 10 ¿Vale? Porque eso quiere decir El ataque Es a la velocidad A la que te corta el micro Tú dejas de hablar Te corta el micro Cuanto menos tenga Quiere decir que Te lo corta Pero paulativamente No te lo corta de golpe Entonces cuando Paras de hablar Y vuelves a hablar Vuelve a abrirlo Y se escucha ese sonido Como Pu 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 Es que es lo que a mí Me rayaba muchísimo Y creo Que he conseguido Creo Igual me equivoco Pero bueno Igual me equivoco Y tal Pero bueno Yo lo explico Lo he estado mirando Y si veo que con esto No se soluciona He estado mirando también Tutoriales de Audacity Para toquetear un poco El audio Y cositas Ya sabéis Esto es poquito a poco Gente Se va aprendiendo Gente ¿Vale? No hay nada como la experiencia Poquito a poco Vas mejorando Y ya está Mira Otro algodón Bueno Os lo he explicado Por si a alguno Le pasa lo mismo Y se raya con el sonido Yo con esas cosas Me rayo muchísimo Porque a mí me gusta Ver los vídeos Con un Ver No Más que ver No Visualmente no me molesta A lo mejor Yo puedo ver un vídeo A 7.20 4 Lo que sea Pero a lo mejor El audio Si el audio Es muy molesto Yo creo que Me pasará a mí Y a casi todo el mundo Si el audio Es muy molesto Dejáis de ver el vídeo Y a mí Claro Eso no me mola Que me pase a mí Ni que le pase a nadie Claro Y si tengo la posibilidad De arreglarlo Gente Pues lo arreglo No cuesta nada Vamos Me invierto ahí 4 meses En estudiar Lo que sea Para solucionar eso Pues vale Después de este discurso De De tontorrón ¿No? Ignorantillo Pues vamos a seguir A lo nuestro Que es para eso Estamos aquí En busca de conejos Conejitos Ahí hay uno ya Míralo Qué mal Se ven los conejos Los conejos He fallado Es que no lo veo Al conejo No lo veo bien ¿Dónde se ha ido? Encima se ven fatal Pero aquí había Un lobete Y ahora Y ahora que me hacen falta No os preocupen No os preocupéis Lo encontraremos Ese conejete Será nuestro Y el oso Igual me como a mí También Cuidado Cuidadito Cuidadito Peña Estoy pensando en cambiar La cámara Tengo una webcam Un poco Bueno No se ve mal No me disgusta Pero En la oscuridad No me mola mucho ¿Vale? Iluminando y tal Pues sí A ver Tengo focos He comprado tres focos Y tal Iluminando bien Lo que es la sala Se llega a ver Bastante bien Pero bueno He estado mirando Por ahí Cámaras Reflex Unas cámaras Reflex Lo que pasa es que Son carísimas Son bastante Caras Pero son la hostia Dicen Son la hostia Aparte te permiten Grabar sin límite Porque lo conectas Directamente al PC Y lo malo De esas cámaras Que te hacen falta Un accesorio Que es el Cam Link Del gato Y solo el Cam Link Cuesta ciento Y pico pavos Y las cámaras Estas que he estado Mirando Creo que una era Una Panasonic Puede ser Creo Creo que una Era una Panasonic Y la otra Una Canon Puede ser No sé Una ronda los 800 euros Y la otra ronda los 1800 Pero bueno Eso va a ser Para muchísimo Más adelante Yo creo A tanto No 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 aspiro Creo Después hay una Una webcam Que va bastante bien Una Logitech Yo la que tengo No sé ni que marca es Ya os lo digo Me la he comprado así Para Para grabar No está mal De momento No me disgusta Pero podría ser Mejor Necesito conejos Ahora que los necesito No hay más que gallinas Por todos lados Como estamos de comida Estamos bastante bien Ah Otra cosita Gente Tengo Bueno Tengo tres juegos Uno imagino que ya lo sabéis Porque lo he subido por el canal Que es el Valhalla Pero Que pasa gente Que el problema De De los juegos Triple A Es que lo suben Lo suben un montón de youtubers Con bastantes Suscriptores Entonces que pasa Que esa gente A la que sube un vídeo Como que tapa A los demás youtubers Pequeñitos O sea que Los youtubers pequeñitos Tienen que como que Buscarse mucho Las castañas Para intentar Buscar audiencia Y a lo mejor Crean muy buen contenido Que es Ahí está el tema ¿Sabes? A lo mejor Hay gente que crea Muy buen contenido La gente que crea Muy buen contenido Evidentemente la gente Lo va a ver Y alguien Alguien Mira Algodón Alguien difundirá Sus vídeos y demás Pero Lo que me refiero Es que cuando un youtuber De estos grandes Sube por ejemplo Vas a ser inscrito al Hala Y tú también lo subes Evidentemente Van a ver al youtuber Que conocen de siempre Y tus vídeos Al lado de sus vídeos Igual son No una mierda ¿Sabes? No una mierda Pero Como que te los tapan No sé No sé cómo explicarme Entonces ¿Qué pasa? Que yo tengo Tres juegos ahí Tengo En la Xbox Serie X La tengo ¿Vale? Tengo el Assassin's Creed Valhalla Que subí tres vídeos Y no los ve Ni Perry Igual Lo mismo me pasó Con el ¿Cuál fue? Con el Watch Dogs Legion ¿Vale? Que tengo por ahí Un vídeo de Watch Dogs Que todavía no lo ha visto nadie Cero visitas Cero visitas No sé si es por los títulos Si por qué La verdad No llegan a la gente Esos vídeos Es verdad que mi canal Se enfoca en Supervivencia Juegos de supervivencia Porque es el género Que más me gusta Pero me gustan mucho Los juegos de mundo abierto El tipo Skyrim Ya os digo Watch Dogs Assassin's Creed Valhalla Juegos de mundo abierto Me fascinan también La mitología griega Y de los dioses Y todo esto Me vuelve loco Ahí tenemos un conejito A ver si lo matamos Ahora sí Entonces ¿Qué pasa? Tengo un juego ahí Reservado Que lo puedo jugar Hoy El día 10 A las 12 de la noche Que es el Cyberpunk ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo lo traería Por el canal Tranquilamente Pero ¿Qué pasa? Que me va a pasar lo mismo He subido Watch Dogs Legion No lo ha visto nadie He subido El Assassin's Creed Valhalla No lo ha visto nadie Igual tengo que ser Más constante Yo es que me rayo Cuando yo subo Tres episodios Y veo que Tres episodios De ese juego No funcionan No van a funcionar Por arte de magia No sé si me entendéis Entonces pues eso Entonces tengo el Cyberpunk Ahí Me lo he comprado Es un juego que me Que me atrae Lo probaré Y no sé si subir algún Algún Alguna guía O subir el juego La verdad No sé Si lo queréis ver por el canal Me lo dejáis en los comentarios Yo tranquilamente Os puedo subir El Cyberpunk Aunque no tiene nada que ver Con el género del canal Pero bueno Son géneros que yo juego aparte Porque Le dedico menos tiempo Que a los juegos de supervivencia A lo mejor a ese juego Juego una orilla cada día Como son juegos de un jugador Vas tranquilamente Y te lo pasas en dos meses Y ya está Estos juegos son más relajantes Me gustan más Los de supervivencia Estás aquí Tu farmeillo Tus cositas Tus problemillas Tu viene un cazador Tu viene un oso Tu viene un lobo Pues sí, peña Pues nada Con el género por aquí Está vivo Vamos a dejarlo Y hay algodón ¿Vale? Acordarse Octubre Y en noviembre Ya viene el frío Que flipas Necesitamos piel Ayúdame No se ven Los guarrillos Se ponen ahí En las lomas Hay que tener cuidado Cuando vamos subiendo Una montaña Porque ya veis lo que pasa Quiero ir hacia esa zona Va a caer Aquí una lluvia Que flipas Con el oso Que me sigue a China Ahí lo está Tenemos aquí un lobete Cerca de mi casa Este igual le meto un flechazo Y lo atraigo hasta mi casa Sí, huele, huele Huele todo lo que quieras Que me voy ya No te preocupes Necesito conejillos Si hubiésemos ido cogiendo conejos Siempre que los hubiésemos visto Ya estaba Nos pasaba este problemilla Pero bueno Mira, ya hay otro Dos, venga ¿El puma da? Si no me cargo al puma Gente Tenemos cuatro cartuchos La gallina no Tiene una cajita Estoy escuchando al puma Cerquísima Como que está ahí El de caprón Tenemos tres animales Esta zona de caza Mola, eh Ahora me subo ahí ¿Qué? El puma, loco Mira dónde está el cerdo Pues el puma Gente Igual me lo cargo Es un level Uno Vámonos Loco ¿Tú también quieres pillar? No Fuera de aquí Tengo que traerme el martillo Y clavos, eh Para reparar eso Mirar tendones Por eso lo quería Por los tendones Ya Bueno, si me daba piel Guay Es lo que andamos buscando Pero Soy la hostia, gente La casetilla esta Para farmearme los pumas Que encima Hay un spawn aquí De puma Perfecto Y mire Tenemos oso Tenemos lobo Creo que hemos acertado Con ese sitio Porque tenemos De las tres razas De animales que hay Bueno, también está El jabalí Está el ciervo Y el alce Pero bueno De los agresivos El alce también es agresivo Y el jabalí Pero bueno Les tienes que pegar Para que ellos te ataquen Ahí tenemos una cajita Gente Voy a volver a casa Del tiri Nice Peña Igual me hago algún cartuchito más Para no ir con dos cartuchos encima Que me la puede liar rápidamente Algún cazador Si me ve Y echamos una visual Al tema del Al tema de la electricidad A ver como va Eh, ¿no teníamos por aquí Un lobo? Se ha cagado Y se ha ido, ¿no? Pues los tendones Nos vienen genial Irlos farmeando también Para hacernos la ropa Más cheta Y para más cositas Que hacen falta por ahí Para hacernos cuerdas Básicamente Nos ha salido bastante bien El tema Pues level 1 Dos escopetazos Porque le doy mal Porque mete la cabeza ahí En el cimiento Entonces No me deja darle Como yo quiero Pero bueno ¿Cómo va esto de madeira? 98 de madera Con la tontería Creo que así Estamos ya bastante bien De madera Ya Por una temporadilla No vamos a No me vais a ver Farmeando más madera Para que os comáis Todo el marrón ahí, ¿no? Carne podrida Vale, se me ha estropeado Un cachito que tenía Por ahí de carne No pasa nada Ya tenemos más carne aquí La vamos a hacer ya Grasa La grasa Igual ya Me pongo a hacer Esto ¿Vale? Para el generador Y vamos a ir depositando Cositas por aquí Como es esto Esto va por aquí Esto también ¿Qué más? ¿Qué más? Los tendones Tenemos 10 Bastante bien Tenemos 2 de piel Nada más Pero bueno A ver si lo damos Bueno, 2 no 4 Nos faltan 2 de piel, gente Cago en todo, ¿eh? Echése la mano A los conejitos El algodón este Lo voy a dejar En el material Aquí Y esto pues Por aquí Tema comida Cuidado con esto Que no se nos Pase Vamos a echar un vistazo ¡Uh! ¡Uh! ¿Ya se puede recolectar? ¡Nice! ¡Nice, gente! Era bastante más eficiente Que de la otra vez Yo creo, ¿eh? ¿No se puede recolectar? La de atrás Vale, esto sigue 18, ¿eh? 19 Nice Y teníamos más aquí Uno más Que lo vamos a plantar Eso por ahí Y que se ponga eso Haciéndose por ahí Pues vamos a plantar algo más Porque como no tenemos más Vamos plantando patatillas Tomates Voy a plantar tomates No sé Zanahorias quizás también Que dejaré algún hueco Por si me encuentro Más algodón, ¿eh? Sí Esto también se puede coger ya ¡Qué rápido, queña! Voy a plantar algodón Un tomatito Y dos zanahorias Esos cuatro huecos Los voy a dejar Por si encontramos alguno Voy a comer un filetaco Evidentemente Los conejos Que los hemos cazado Antes que Que esto Voy a depositar esto por aquí Y gente Mirad para ahí 22 de Entonces esperar ¿Me puedo hacer esto? Nos pide 6 Y 4 de estos ¿Cuánto nos hacía falta? Son 6 18 Creo que eran, ¿no? 3 por 4 12 18 Pues lo tenemos, ¿eh? Y nos podemos hacer cuerdas Y nos falta esto Pues esto estaría bien Hacer eso para el invierno Estaría muy, muy bien Vamos a beber A coger más agua Espero que no me venga Por aquí nadie Súbete ¿Qué pasa? Que no puedo correr Ahora, ahora Agua por ahí Y vamos a ir comiendo Algo de fruta Y vamos a seguir A salir un poquito más Ya que tenemos moras bastantes Voy a comer alguna mora Voy a dejar esto Porque esto nos hace falta Más adelante Para hacer cositas también, ¿eh? No quiero gastar mucho Teníamos un montón Pero Como le estamos dando prioridad A ese tipo de De verdura Pues a ver si se nos hace el agua Mira, se va a quedar ahí El agua no le pasa nada Déjame mirar la La energía 500, ¿no? ¿Y esto cuánto nos pide? 500 y 100 ¿Vale? Pues vamos a despedir el vídeo Haciendo esto Mirad Voy a hacerme 8 tablones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Gente Esto lo guardamos por aquí Tenemos 200 de madera Y se van a ir haciendo tablones ¿Vale? Los podemos ir haciendo Si no me matan Para no perder la madera Gracias Y a ver si ya en este episodio Nos hacemos un 2x1 Y así en el próximo Ya es hacerse el frigorífico ¿Vale? Y así entramos bien En el invierno Yo creo A ver si entramos bastante bien En el invierno así ¿Cuánto queda? Todavía queda Un poquito de día Igual podemos saber Si encontramos alguna cajita más ¿No lo puedo talar ya? Ya puedo Voy a talar este arbolillo Que nos da el gusanito En algún momento Vamos a tener que bajar al lago A por pececillos Para coger aceite Y hacernos kits Y estas cosas Creo que los kits Eh Ah, sí De esto, es para hacer esto Que nos pide Aceite de pescado Tenemos un alce por allí Los alces nos dan también tendones Pero es más fácil de matar el puma Yo creo Un puma así level 1 Te da bastante Bastantes Y bueno No me ha hecho más cartuchos Y por mí Bueno, tengo 10 flechas Así que tampoco pasa nada Tiene una cajita aquí A ver si encontramos los dos conejitos Que nos faltan Estaría muy muy bien Igual me doy un poco de prisa Y me echo a correr A ver si encontramos dos conejos Para hacerme Los pantalones un poco más OP Y los clavos ahora flipamos Habéis visto la cantidad de clavos Que me están dando las cajas Ahora que no me hacen falta Me hacen falta de momento De momento He fallado Gente, la pontería en el culo Vengo de jugar al Seven Days Today Que el arco es asqueroso Gente O por lo menos Las primeras etapas El arco es muy penoso Es lentísimo No, lo siguiente Y ahora vengo aquí Y manqueo Con el arco Otra cajita Pero bueno Conejitos no Igual en esta temporada Me hago algún foco Para el exterior también Se han hecho los ocho tablones Que rápido, ¿no? Pues igual vuelvo a base ya Y nos hacemos el El acumulador ese de De masa Y ya lo colocamos ¿No? Y ya en el próximo vídeo Gente Es hacerse El frigorífico Para el que no lo sepa El frigorífico Es la hostia Puedes guardar ahí Toda la carne Que no se estropea nunca Jamás ¿Qué pasa? Que te quita Menos 0,2 De energía Entonces ahí ya Hay que tener cuidadito Ya vamos a tener que hacer Paneles solares Etcétera Oh, tenemos que mirar también Eso va a ser lo siguiente Que nos hagamos ya Y tenemos que ir pensando También hacernos un cerradito Para la base Y cerrando nuestra base Por fuera Para que le cueste más Aquí al personal Raidearnos Entonces venga Madera por aquí Clavos Cuerdas Pajita Vamos a ir guardando Esto por aquí Gente Y let's go Vamos a Oh, mierda Me tenía que haber comido El conejo primero Bueno, no pasa nada El fabricador de masa ¿Vale? Pues listo Solo nos falta Esto y esto Y ya está gente ¿Vale? Let's go Día GGs, ¿no? Eficiente Día bastante eficiente Lo voy a poner al lado del generador Incluso tener los dos ahí Mira, aquí está esto Esto lo cambiaremos de sitio En algún futuro Cuando hagamos más Una planta hacia arriba Cambiaremos estas cositas de sitio La planta de abajo Se quedará como para No sé ¿Qué podemos hacer abajo? Si hubiese torretas Molaría un wow Poner una torreta aquí en la ventana Y otra torreta en la otra ventana Estaría muy chulo Pero va a ser que no Pues vale Aquí está Vamos a colocar el Aparatillo este Mira, aquí al ladito Y ahí está gente ¿Vale? Aquí tenemos El acumulador de El generador de masa Y el generador de energía Gente ¿Vale? Así que en el próximo día ya Así que sí Tiene que caer esto Sí o sí Los materiales los tenemos ¿Vale? Así que Los materiales los tenemos No hay excusa Solo nos falta Pues llegar a Hacer la energía Y todo el rollo A ver si nos da la gasolina La grasa esta Bueno, aquí salirá bastante Con 20 llenamos un depósito Del generador Yo creo que nos puede Nos puede llegar a dar Así que mañana hay que estar Pendientes De 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 la generación de energía Porque tenemos que Transformar después Energía Ahora mismo tenemos Una capacidad de 1500 1500 Y para Hacernos esto Nos hace falta 1200 Entonces tenemos que Generar 1500 De energía Esa energía Transformarla En masa Hasta llegar a 200 Y después volver a Encender el generador Para llegar a los 1200 ¿Vale? Ya lo veréis mañana No os preocupéis Y nada Ya se está haciendo De noche Así que gente Buen momento Para despedir El vídeo Por aquí ¿Vale? Día bastante Guay ¿Verdad? Bueno chavales Ya sabéis Si os ha molado Este capítulo No dejéis de apoyarlo Con vuestro Likazo Comentar Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De subsistence Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Gente Te quiero Mejor